¡Ay, hasta que llegaste, Mateo! Creí que nunca llegarías. ¡I'm sorry, my dear cobitos! ¡I'm sorry, my dear cobitos! ¿Qué te pasó? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Sabes qué? Es que fui de barranda con una nena. Con una goma ospertura que quería conmigo como diera lugar. Por más que le dije, ¡Hey, papé! ¡Hey, papé! ¡Hey, nena! ¡No hay de piña! Ella insistió hasta que salimos juntos. ¿Y qué tal te fue? Me fue como siempre, que salgo con una girl. O sea, bien. Fue una night, o sea, una noche deliciosa. ¿Y se puede saber quién es ella? Bueno, I'm sorry, cobitos, pero su nombre no te lo puedo decir. Óyeme, no, Mateo, a tu cuate, hombre. Confórmate con saber que de hoy en adelante me vas a tener que decir cuñado. ¿Con la muchacha que saliste es mi hermana? Así es, my friend, así es. Salí con your sister. ¿Y a qué hora llevaste mi hermana a la casa? Bueno, three o'clock, three o'clock. O sea, a las tres de la mañana. ¿Por qué la llevaste a las tres de la mañana? Pues íbamos a llegar más tarde, pero a ella se le terminó el dinero. No, Mateo, eso sí que no te lo permite. No te lo permite. Bueno, cambiemos de conversación, por favor. Bueno, está bien, sí, sí. Cambiemos de conversación. Yo lo voy a traer, no lo siento mío, ¿ok? Está bien. Ah, ya, ya está bien, sí. Ah, ya, ya está bien, sí. Es mi hermana, por mí. Ah, vale, cambiemos. Es mi hermana, mi lover. Ok, yo qué. Es mi hermana. ¿Tú qué hiciste anoche? Me acosté temprano. Por cierto que soñé contigo. Por lo visto toda la familia sueña conmigo. Mira, soñé que estaba yo en reforma esperando un taxi. Empezó a llover. En eso pasabas tú en un coche. Te hablaba. ¡Mateo, Mateo! Pero no me saludaste. Sorry, my friend, sorry. Es que con la lluvia no te vi. Mira, 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 exactamente lo que me recetó el doctor. Se me hace que vas a tener que seguir con los remedios caseros. Esa nena a ti nunca te hará caso. ¿Por qué no, Mateo? Pues porque te falta mucho para ser un playboy como yo. No tienes personalidad, seas apilio. En cambio, ya mira cómo la tengo, ¿qué? Oye, oye, mira, mira. Está guiñando el ojo. Of course, of course. Ya la aprendí. ¿Te lo guiñó otra vez? Sí, me lo va a seguir guiñando. Es una nena coqueta y aventada. Como dijo Lassie, me está lanzando de docks. Hacia respeto. Mira. Oye, ¿y será contigo el asunto? Ni modo que sea contigo. ¿Por qué no? Aquí el único galán soy yo. Voy a tener que hacerle caso a la rastrada esta. Como dijo Sabludowsky, vuelvo en un minuto. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Yo no te voy a irnos, ¿verdad? ¡Ahorámonos las palabras! Vi cómo cerrías el ojo y enseguida supe que me necesitas. No tengas pena y pide lo que quieras. ¿De verdad lo que yo quiera? Ah, ah. ¿Por qué quieras? ¿Sí? Pues entonces, sóplame en este ojo, por favor. A ver si se me sale una basurita que me entró. ¡Hola, papá!